No sé cómo ha ido el tiempo Pues mira, técnicamente Porque en realidad lo que tú estás es un modelo O es la relación que se establece entre una herramienta a dos niveles A nivel de la configuración Y a nivel, o sea, identifica una herramienta, una configuración Y al mismo tiempo la adopta de una forma de utilización O sea, está diciendo cómo utilizo una herramienta para En el caso del puzzle Yo estoy dando la herramienta Una herramienta, por ejemplo Una herramienta de compartir ficheros Puede servir para cualquier cosa Si yo la quiero que sirva en un contexto de un puzzle Necesito definir cómo se utiliza esa herramienta Si yo soy capaz de hacer eso ¿Qué es lo que le haría? Yo si reúno a mis alumnos y les digo Vamos a utilizar la herramienta compartir ficheros para hacer un puzzle Y luego vais a utilizar la multiconferencia, por ejemplo Entonces les diré ¿Cómo la vamos a utilizar? Pues mira, vais a preparar la documentación La ponéis en la herramienta de compartir documentos Esa herramienta la ponéis al guión Le explicáis qué es lo que hay que hacer Cada uno trabaja individualmente en su casa Y luego venís a la multiconferencia tal día, tal hora Eso es parte del script que han compartido Y os reunís y os explicáis cada uno el tema Eso es fundamental Y eso es parte de lo que... O sea, eso normalmente no está dicho en las herramientas O sea, tú por ejemplo El propio Moodle Que es muy... Estamos todos muy acostumbrados a utilizarlo Bueno, tú lo puedes utilizar de muchas maneras Pero tiene que haber como un conocimiento De la herramienta que es necesaria Para que alguien pueda utilizarla De una determinada manera, ¿no? O una creatividad Y en ese sentido es en lo que... Eso sería lo que aportaría Sí, bueno, esto todavía estamos... Yo estoy hablando por delante todavía de la idea La idea es utilizar precisamente Unos lenguajes de dominio específico Para poder definir ese cilet a distintos niveles Porque aquí también lo que nos interesa Claro, si extendiendo el concepto este Que nos daban, nos han brindado Pues al principio están hablando de cosas muy atómicas Pero nosotros en realidad lo podrías aplicar A cosas más sofisticadas Como podría ser una wiki entera ¿Cómo puedo utilizar una wiki para...? También se puede decir cómo Qué es lo que habría que hacer con ella Y eso pues nos da una potencia De poder crear cosas más sofisticadas Partiendo de cosas pequeñas Que creemos que es muy interesante La pregunta es ¿Cuál podría ser un wiki? No sé... Sí, en el número de la pregunta que he encontrado En realidad el concepto de objeto de aprendizaje ¿Cuál es un wiki? ¿El repositorio de componentes se podría ver con la que...? Bueno, el repositorio de componentes estamos hablando... Bueno, aquí está... En realidad estábamos centrándonos nosotros En lo que serían componentes colaborativos Pero efectivamente si un objeto de aprendizaje Se puede ver como un componente colaborativo No hay ningún problema... Vamos, quiero decir Que esta arquitectura la podríamos aplicar también a otras O sea, a otras cosas que pudiesen tener las mismas características De estar compatibles y tal ¿Ese repositorio de componentes ¿Lo habéis hecho en el protocolo? ¿O en el protocolo? ¿O en el protocolo? ¿O en el protocolo que se llama un protocolo que era A Un tipo de API y de... Bueno, en realidad... O sea, tal y como está planteado Los componentes de los que estamos hablando Pues por ejemplo Normalmente es que son cosas hasta externas A la propia... A nuestro propio... A nuestro propio sistema O sea, si estamos hablando, por ejemplo De... Pues el sistema de... De validación de... No sé... De Google Site ¿Vale? Pues es algo que nosotros podemos utilizar Porque efectivamente tenemos un API Con la que podemos conectarnos con Google Site Y identificarnos Y a partir de ahí Utilizando un usuario de ese Pues dar por bueno a un señor De la misma manera Pues puede haber, por ejemplo El mandar un mensaje A un grupo de amigos De Facebook Por ejemplo Y así Cualquier otra cosa que te puedas imaginar Entonces no tiene una... O sea, el repositorio Más bien Es un repositorio ¿No? Es como una colección de elementos Gracias 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 Gracias